Desde hace varios años que se estrenó los capítulos de la Rosa de Guadalupe Y una de las características principales de esta novela es el peculiar fresquito que se observa casi al final de los capítulos Donde se puede ver a los actores recibir como una especie de viento divino Que los hace reflexionar sobre sus acciones malas y los hace cambiar mágicamente Es por eso que los seguidores de esta novela estaban muy intrigados de como hacían este efecto Que se ve muy bien en la novela Luego de varios años finalmente se ha revelado uno de los secretos más esperados de la Rosa de Guadalupe Y fue a través de la red social TikTok donde un usuario compartió como se graba la Rosa de Guadalupe Y ahí mismo explicó como se hacía el efecto del fresquito En las imágenes se puede observar que aparece un personaje con una secadora apuntando hacia dos actrices Que se encontraban en el set Algo sorprendente porque se pensaba que este momento se realizaría a través de una edición O algunos especulaban que usaban un ventilador Sin embargo quedaron sorprendidos y un poco decepcionados Porque simplemente era un secador que usaban para realizar esta escena El video rápidamente corrió como pólvora en las redes sociales Y se volvió viral inmediatamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!